Ya sea desde un punto de partida malo o simplemente peor, hoy en la media inglesa queremos hacer un once en el que homenajeamos a los futbolistas más mejorados en esta temporada. Bueno, Ili, futbolistas que han mejorado. Este es un premio que se reparte, y que me gusta la verdad, individual en la NBA. En la NBA cada año está el mejor defensor, el MVP, por supuesto, pero también está el jugador más mejorado. Y que creo que es algo que muchas veces, a ver, por ejemplo, en la Premier se hace lo de la mejor parada del mes, que eso antes no se entregaba ese galardón y cosas así, pues también podrían entregar a final de temporada el jugador más mejorado. Sí, a mí me gusta porque, digamos, premia a aquellos futbolistas que han conseguido resurgir después de una época mala, sea por una lesión, un bajón de forma, a veces arrastrados por la situación de sus equipos. Y me parece que está bien, me parece que es un premio interesante, ¿no? Incluso, en algunos casos, por eso lo decíamos en la intro, ya no es necesario partir de un punto malo. Ya. Es decir, simplemente has claramente mejorado respecto a lo que eras la temporada pasada. Y por eso hemos construido este once, un once en el que solo hay una pequeña condición, son todos futbolistas que el año pasado, la temporada pasada, estaban en el fútbol inglés, ¿vale? Por eso no vais a ver a un Andreas Pereira o a un William del Fulham, porque todos estos, la temporada pasada ya los teníamos con el seguimiento en las ligas inglesas. ¿Tendría sentido hacer lo contrario? ¿El jugador que más se ha empeorado? Bueno, esto claramente a la gente le va a apetecer. Vale, vale. Ahora has sembrado la semilla del odio y a la gente le apetece, por supuesto, un vídeo sobre el once de los jugadores más empeorados. No hay manera de hacer vídeos en positivo en este canal, ¿eh? Es una cosa de locos. Bueno. Es igual que el vídeo del estadio abandonado. Podemos hacerlo ahora al revés. Nos colamos en un estadio abandonado y ahora es no nos colamos en un estadio existente. Y es un vídeo de un minuto en el que decimos, bueno, pues aquí está Stamford Beach y no nos vamos a colar porque vamos a respetar la legalidad. ¿Te imaginas? Qué aburrimiento. Diez millones de visitas. Qué aburrimiento. Pero bravo, bravo por respetar el marco constitucional. Bravo, gracias por este vídeo. ¿No hay huevos? ¿Lo hacemos para miembros? Un vídeo de un minuto diciendo, aquí hay un estadio y no nos vamos a colar. En fin del... No me calentéis que a lo mejor lo hacemos. Bueno, empezamos muchachos con nuestro once y empezamos en portería con un guardameta que me alegra mucho que esté aquí porque siempre hemos defendido que es muy buen portero y por, bueno, el destino, lesiones, casualidades. En el Arsenal ya hubo una época en la que no tenía su hueco y ahora lo ha vuelto a encontrar en la Premier League. Berleno, el portero alemán del Fulham, 31 años, que está haciendo un temporadón. Sí, tiene especial mérito lo de Berleno porque se había establecido ya como portero titular del Arsenal, lo fue durante tres temporadas. Perdió su lugar al inicio de la temporada 22-23 tras la llegada de Aaron Ramsdale porque la buena forma del portero inglés, el exjugador del Sheffield United, provocó que Leno se pasara toda esa temporada ya como portero suplente. Esta temporada optó por dar un paso atrás, que siempre es una decisión arriesgada para un futbolista, porque si te sale mal has dado un paso atrás y ahí te has quedado, no has conseguido dar un paso adelante, pero él optó por dar un paso atrás, convertirse en portero titular del recién ascendido Fulham, que es un riesgo porque pues, hey, de repente das un paso atrás, el Fulham desciendes, pues te va mal, pero a él le ha ido de perla, se ha convertido en el portero titular del Fulham y como bien decía Nacho, ha hecho una temporada espectacular con los cottagers, pieza clave en estos cottagers que van a conseguir mantener la categoría. Sí, es verdad que podría haber otros porteros, por ejemplo, hablando de la zona baja, en el Bournemouth Neto lo está haciendo muy bien y Jenkin se ha llevado el brazalete de capitán, pero lo de Leno después de esta sequía o este momento en el que había pegado John Bajón en su carrera, ¿te acuerdas cuando lo ficharon que dijimos muy buen primer paso del Fulham porque ha fichado un portero que no es para pelear por la salvación, que es para pelear por cosas mucho más grandes? Pues se ha notado porque en esa diferencia de respecto a goles encajados está entre los mejores de la liga. Sí, de hecho las cifras efectivamente refuerzan esta posición de Leno porque es el segundo portero que ha evitado más goles para su equipo esta temporada, solo por detrás de Alisson Becker. Alisson Becker, hablo de memoria, pero me parece que eran como 11 o 12 goles que había evitado a... A ver, 11 con 6. 11 con 6, ahí lo tienes. Y Berleno le ha evitado al Fulham 7 con 2, es decir, si no fuera por las intervenciones de Leno, el Fulham habría encajado 7 goles más. Así que excelente temporada para el portero alemán de los Cotagers. Vamos ahora con la defensa. Hemos hecho, bueno, no un invento porque ha jugado en esa posición y por tanto estamos respetando lo que ha sido Ha jugado en esta posición. La carrera de futbolista. Sí, sí, sí. Pero ya os avisamos que en este once probablemente veis... 4-3-3. Más de un jugador del Fulham y también del Brighton o de Valvion. Ilie es una verdadera sorpresa estar viendo a este nivel con 28 años, perdón, le he querido dar años de más a Soli March. Pero qué bien está jugando Soli March. Sí, y además... Mira, tú callado, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, 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 nos está haciendo así Soli. Dice, mira, mira, calladitos, ¿eh? ¿Qué decías? ¿Qué decías? Toma, pam, pam, pam. Bueno, Soli March. Esta es un décima temporada en el primer equipo del Brighton. Un décima temporada. Y la verdad es que jamás, 28 años, ¿eh? Jamás había sido titular en tantos partidos como en esta temporada. Ya lleva 29 como titular y está a solo uno de los 30 partidos que juegan como titular en la temporada 2018-2019. Así que, con toda probabilidad, a menos que se fuera una lesión el día de mañana, ahí va la mufa, va a superar esa cifra. Es decir, que a los 28 años por fin ha conseguido en una temporada ser un fijo indiscutible. Sus estadísticas en participaciones de goles están en cifras récord, sin duda alguna, porque es su mejor temporada goleadora, con siete tantos en el momento que se graba este vídeo y siete asistencias. Y lo está haciendo, por supuesto, en el mejor Brighton de la historia porque apuntan los Seagulls a hacer su mejor clasificación en la Premier League. Antes de este año, antes de esta temporada, para que lo pongáis en contexto, había metido cuatro goles en sus cinco años en Premier League y había repartido 13 asistencias. Así que es un salto colosal respecto a todo lo que habíamos visto anteriormente de Sol y March, a quien, por supuesto, Roberto de Servi siempre que puede ahora elogia porque es un futbolista que, cuando le ves en el campo, sobre todo es una máquina de generar ocasiones. Y mira que antes era, bueno, pues te valía como carrilero, como lateral, como extremo, tiene buen pie, pero se quedaba un poco a medio camino, el Brighton ahí tiene margen de mejora. No, no, es que el Brighton no puede pedir más con Sol y March. Sí, y además, pues ha mantenido esa polivalencia a la que hacía referencia Nacho, que ya había mostrado en temporadas anteriores. Ha jugado mayoritariamente de extremo derecho en ese 4-2-3-1, pero lo ha hecho en toda la banda derecha, lo ha hecho como carrilero, también como lateral, que es como lo hemos puesto un poquito con calzador en este once y ha jugado incluso por el centro, de media punta. Así que, excelente temporada para Sol y March. Y por cierto, ha marcado gol en marzo. Muy bien, muy bien. El dato, este es el dato. Muy bien. Bueno, hay que decir que ha marcado goles en todos muchos meses, ¿eh? Este año. Ah, pero que marzo marque en marzo, pues... Marzo ha marcado en marzo. Lo hace todo mucho más especial. Ahí está. Centro de la defensa y empezamos por un zurdo que nos encanta, un futbolista que admiramos en la media inglesa, dentro y fuera del campo, porque nos cae muy bien. Y a sus 33 años, después de una temporada en la que no solo vio a su equipo bajar, sino que además él tuvo bastantes lesiones, amigos, se está viviendo una segunda juventud, Ben Mee en el Brentford. Qué grandísima temporada del tío más rubio de toda Inglaterra, ¿eh? Me alegro mucho, me alegro mucho por Ben Mee. El año pasado solo pudo jugar 21 partidos de premio a causa de las lesiones a las que hacía referencia Nacho, además de que en los últimos años, sabéis que tuvo problemas personales, porque tuvo un hijo que nació de forma muy prematura y eso provocó que su foco pasara a ser más subida personal que el trabajo, como es lógico. A él no le fue bien la temporada pasada, tampoco le fue bien al Barley, que ya sabéis que descendió. Él quedó libre y el Brentford, siempre atento a estas oportunidades de mercado. Un poco a Lopontus Jansson, le pescó y la verdad es que ha sido un acierto absoluto de los BIS. Sí, 30 titularidades esta temporada con elogios constantes de Thomas Frank, para quien le da igual moverse en defensa de cuatro o en defensa de tres centrales, porque Ben Mee es insustituible. Ya le dijimos en su día que es que además llegando libre y siendo un central zurdo, le venía perfecto un equipo como el Brentford, que tampoco le va a pedir una salida de balón súper elaborada, porque el Brentford ya sabéis. Caballero, ¿a cuánto está usted? A unos 200 kilómetros del área del Brentford. Pues yo le pongo este melón y ya me lo baja como vea. Ha marcado, amigos, mientras explotan estos valores en el área rival, tres goles en la presente temporada. Uno de ellos además es un golarro de locos. Esta temporada es su mejor marca junto a la de la temporada pasada y uno de ellos además llegó en la goleada por 4-0 contra el Manchester United. Segundo jugador de campo, el Brentford, con más minutos acumulados solo por detrás de Rico Henry y es, como ya sabéis, junto a Ivan Pino, que es el gran pilar de esta defensa. Vamos con el otro central de este once de futbolistas mejorados, pues otro futbolista del Fulham. Aquí le tenemos. Y otro central veterano, es que tiene mérito, porque Benmi, por ejemplo, es un futbolista que parecía que ya empezaba su declive. Ella descendió el equipo, ha jugado poco, lesiones, bueno, empieza de capa caída y ¡pam! Mejora. Un poco lo que le sucedió a Tim Rimm, lo que le sucedió a Tim Rimm, el central estadounidense del Fulham, que se salió la temporada pasada en Championship, es verdad, pero era Championship, jugó los 46 partidos de liga, cuidado con eso, pero claro, una cosa es salirse en segunda división, en Championship, y otra es seguir haciéndolo en la Premier League, como ha hecho esta temporada Tim Rimm. En sus dos temporadas anteriores en Premier, pues no había sido capaz de dar este nivel, que por fin está dando el Championship y ahora da en Premier. Sí, porque todos esperábamos, claro, cuando vemos la configuración, yo al menos la configuración de la defensa del Fulham, tenía buena pinta, pues yo no contaba, yo antes casi contaba con un Shane Duffy titular que con Tim Rimm, porque después de las experiencias en Premier, Tim Rimm no le daba, es que no le daba en Championship muy bien, pero luego en Premier le pasaban por todos lados como aviones. Bueno, pues esta temporada, impecable Tim Rimm, que ha hecho muy buenos partidos, que es uno de los insustituibles, le puedes poner al lado a todos y nada, a Darabío, yo le puedes poner a Isadiop, que él está rindiendo en todos esos contextos, ojo, no solo como defensa, también incluso con el balón, es un futbolista que le está dando salida limpia al Fulham cuando así lo necesita, el equipo de Marco Silva. De hecho, ha jugado todos los partidos de Liga, a Darabío y a Isadiop, que van intercambiando, increíble, increíble. Pero bueno, o sea, es fija que es Tim Rimm, como un día de por medio, por cierto. Sí, sí. Pep Guardiola le dijo después de un partido contra el Manchester City, si tuvieses 24 años en vez de 34, estarías jugando para mí. A lo que Tim Rimm respondió que es una pena que no tenga 34 porque tengo 35. Cuidado, eh. Pep, hay que estar mejor informado, macho, hombre. Bueno. Décimo jugador de la Premier League en pases completados, ya sabéis que aquí también ayuda bastante el hecho de ser central, y el décimo quinto en distancia progresiva con esos pases. Ahí es donde damos el contexto importante respecto a estas entregas. Vamos ahora al lateral izquierdo. Este tenía que ser un fijo en este once porque, ojo, no es que viniera de un mal punto de partida. No. Pero claramente ha dado un salto adelante en cuanto a responsabilidad en su carrera, Oleksandr Zinchenko, uno de los mejores jugadores de la temporada. Mira, mira, con el gesto este. Ahí está, ahí está. Para el momento, máquina. Calma, 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 calma. Para el momento, máquina que si no te importa voy a hacer un temporadón. Exacto, efectivamente. Bueno, Oleksandr Zinchenko, que llegó al Arsenal en verano después de haber estado cinco temporadas en el Manchester City, y la verdad es que ninguna de ellas consiguió convertirse en un titular, digamos, fijo en los esquemas de Pep Guardiola. Tuvo fases, tuvo fases en que participó más, pero es cierto es que jamás fue un fijo en los esquemas del entrenador catalán. Su mejor temporada en cuanto a titularidades fue la temporada 2020-2021 con 15, para que veáis. Esta temporada lleva ya 22 y ya ha superado en minutos cualquier temporada en liga de toda su carrera. Es verdad que estadísticamente no ha igualado todavía su temporada pasada con las cuatro asistencias, porque este año lleva un gol y dos asistencias, pero es el octavo futbolista con más pases en el último tercio rival de toda la Premier League, y solo hace falta ver los partidos del Arsenal para darte cuenta de que es un futbolista capital, con ese nuevo rol que le ha dado Niquel Arteta, que ya conocíamos en el Manchester City, que él es centrocampista en origen y luego acaba en el lateral, pero ahora es Oleksandr Zinchenko que se mueve hacia adentro, que acompaña a Thomas Partey, que filtra un montón de pases para Granit Xhaka, para Gabriel Martinelli, que hace que el Arsenal en momentos difíciles de los partidos se calme con el balón. Eso es Oleksandr Zinchenko, que además también es uno de esos capitanes sin brazalete. Es que el salto cualitativo que ha dado Zinchenko es muy difícil de medir. Claro, ahí va que además de su aportación deportiva, hay que decir que Oleksandr Zinchenko le ha dado a este equipo del Arsenal un carácter ganador. Ha impregnado al equipo de ese carácter ganador, esa costumbre de ganar que tiene el Manchester City, que al final es una costumbre y es la fe en saber que nosotros ganaremos o perderemos, pero aquí salimos a ganar siempre. Y de hecho en enero de este año contó que a principio de temporada le dijo a sus compañeros que se olvidaran del top 3, que tenían que pensar en el título. Según él mismo contó, algunos se rieron, pero nadie lo hace ahora y todos estamos soñando. Vamos ahora al centro del campo, amigos, de este 4-3-3 y empezamos por un futbolista que estuvo en un gran momento de forma, tuvo un valle de rendimiento y ahora con Eddie Howe vuelve a ser el mejor Joe Willock de su carrera. Porque sí, amigos, la última rana de Montserrat a sus 23 años, jovencísimo todavía, se está saliendo en el Newcastle United. Todos recordáis aquella racha de 7 partidos consecutivos marcando, cuidado que para ser un centrocampista se acercó a la cifra de Jamie Vardy. Sí, sí, increíble, increíble, increíble. Se acercó de 11. Lógicamente 11, pues todavía le quedó bastantes partidos. 11, it's heaven. Pero cuidado, se acercó a Vardy, se acercó a Van Nistel, ¿no? Van Nistel, ¿no? Van Nistel, ¿verdad? Que eran 10. Pero joder. No, no, impresionante, impresionante. Aquello fue alucinante. Muchos partidos, creo, de suplente incluso, ¿eh? Exacto, o sea, había algunos que incluso saltaban el terreno de juego desde el banquillo. Pero después eso motivó que el Newcastle pagase en verano de 2021 25 millones por su fichaje. Pero es también él quien vive ese final de la era Steve Bruce en Newcastle tan negativo en el que nada salía bien. Por supuesto, él dejó de marcar goles y en una posición como la suya, en un equipo tan poco creativo como el de Bruce, le costó bastante. Ahora, ha llegado Eddie Howe y si bien la temporada pasada sirvió para salvar el equipo, esta temporada hemos vuelto a ver a un Joe Willock que le da una profundidad al Newcastle con sus conducciones y con ese juego entre líneas que de verdad es impagable. Está saliéndose Joe Willock. Sí, contrasta esta temporada excelente con la temporada pasada. En esta temporada pasada, 21-22, solo fue titular en 24 partidos de los 38 de liga y entre enero y mayo del 22 solo marcó dos goles, los únicos dos goles de su temporada, perdiéndose además en ese tramo del curso varios partidos por lesión. Esta temporada lleva tres goles y cuatro asistencias, pero es que además es un futbolista que está en la absoluta élite dentro de los percentiles, si nos fijamos en FBRF. Está en el percentil 95 de las cinco grandes ligas en conducciones progresivas, en esas conducciones con balón que te hacen ganar metros de cara al equipo rival, además de ser un futbolista que también tiene grandes estadísticas en cuanto a percentiles que superan el 90 en bloqueos, en presencia, en toques en el área rival, en disparos por partido. Así que, como parte de esa presión tan intensa y tan adelantada de Eddie Howe, está brillando Joe Willock al lado de Bruno Guimaraes. Así que entra en nuestro once, igual que entra un tipo que, efectivamente, ya es su temporada de explosión hasta el punto de que en invierno se lo quería llevar todo el mundo por una millonada. Entre ellos, varios equipos londinenses. Hablamos del sexo ecuatoriano de Moisex Caicedo. 21 años tiene solo el jugador del Brighton que, como bien decías tú, esta ha sido la temporada de su irrupción porque el año pasado, es que es incomparable porque el año pasado no jugaba, era un futbolista que no jugaba. En abril, de hecho, de 2022 empezó a ser titular con el Brighton y jugó de inicio los últimos ocho partidos de la temporada marcando un gol y dando una asistencia, pero antes no jugaba. Entonces, digamos que esta es su temporada, primera temporada completa, de absoluta confirmación. Una temporada en la que, digamos, esas sospechas que teníamos de lo excelente jugador que podía llegar a ser el curso pasado se han confirmado de pleno, con un nivel que, como bien decías tú, llamó la atención del Big Six e incluso el club llegó a publicar un... No, él llegó a publicar un comunicado en enero pidiendo su traspaso. Luego, afortunadamente, se pudo reconducir la situación y acabó incluso renovando. Sí, sí. Es un futbolista que, ahora mismo, mi duda es dónde es mejor, porque es buenísimo en todos lados. Si lo pones en la base de la jugada, tiene criterio para sacar el balón jugado. Si quieres adelantarlo unos metros, también tiene criterio para estar cerca del área. Como recuperador, es una bola de nieve. Todo lo que pasa a su alrededor se lo lleva por delante. El engolocante ecuatoriano. Es impresionante verlo jugar. Yo te tengo que decir que es de mis jugadores preferidos de la Premier League ahora mismo. Me encanta ver jugar a Moisés Caicedo, que lleva un gol y una asistencia en 27 partidos como titular. De los 15 jugadores que tienen un 88% o más de pases completados, solo tres no son defensas. Y uno de ellos es Moisés Caicedo junto a Rodri y Hoiberg, que claro, aquí es otra vez dar contexto viendo los partidos del Brighton. Los pases que da Moisés Caicedo muchas veces son pases que rompen líneas de presión para encontrar a McAllister, para encontrar a Mitoma, y es ahí donde es brillante el ecuatoriano. Pero está junto a Rodri y Hoiberg en construcción de jugada, pero está junto a Jake Ducouré, Declan Rice, Ganagay y Fabian Scharr en cuanto a intercepciones. Es decir que es el mejor, se compara a los mejores creando y se compara a los mejores defendiendo. Es absolutamente impresionante. Es el quinto jugador con más intercepciones en la liga, 43, solo detrás de los mencionados Ducouré, Rice, Ganagay y Scharr. El otro día contra el Chelsea, en esa paliza, es 1-2, pero es una paliza futbolística del Brighton en el Chelsea, tiene un robo que para mí es puro Moisés Caicedo. El Chelsea está intentando salir en su área, jugando, y más o menos en la zona de la frontal de la área del Chelsea aparece Moisés Caicedo e intercepta el balón, pero casi incluso cayéndose al suelo. O sea, es como un tío que te atropella cuando presiona y, por supuesto, recupera la posesión el Brighton y no sé si eso acaba en gol o es una ocasión clara. El atropellador de rivales. Sí, sí, ahora mismo es una especie de tractor con... El atropellador del Ecuador. Sí, un tractor, pero con tu... Es que digo porque rima. El atropellador del Ecuador. Bueno, Moisex. Moisex. Él dice que le gusta el niño Moisex, lo siento. ¿Vale? Moisex. Jack Rillis, amigos, es nuestro siguiente integrante en nuestro once de más mejorados, porque sí, ya era hora de reivindicar la figura del inglés del Manchester City, que a sus 27 años, ¿qué temporadón está haciendo? Y es que venía Illyek con una gran losa al Manchester City la temporada pasada, cuando lo ficharon en 2021, pagaron muchísimo dinero por él, venía de una temporada muy buena en el Aston Villa. Había dudas sobre si la inversión debía estar dirigida a Jack Rillis o a un delantero centro. El Manchester City esperó a fichar un delantero centro en el último mercado de verano con Erling Haaland, pero Jack Rillis es esta temporada en la que Guardiola ha dicho no, no. Pero ya no es cuestión de que me hayas convencido, es que no te puedo sacar del once. Sí, es así que Rillis se ha convertido en un fijo en los esquemas del Manchester City. Cuando el Manchester City le fichó en 2022, lo hizo, en 2021, perdón, lo hizo a cambio de una cantidad, creo que fueron 100 millones al final, creo que fueron 100 millones. Eso, lógicamente, pues colocó un peso brutal sobre Rillis y también provocó que todas las miradas se fijaran en el jugador inglés, que además venía de una gran temporada en el Aston Villa, donde era la estrella indiscutible. Seis goles y asistencias había hecho con el Aston Villa en su primer año con el City, marcó tres goles y dio tres asistencias, fue titular en sólo 22 partidos y en la segunda vuelta no jugó en seis de los 19 partidos. Es decir, que realmente fue una temporada decepcionante, sobre todo, sobre todo, considerando la cifra absolutamente desorbitada que había pagado el Manchester City. Pero esta temporada ya hemos visto al Grealish del Aston Villa. Esta temporada lleva cinco goles y seis asistencias en liga, es el cuarto máximo goleador y el segundo máximo asistente del Manchester City en la Premier League. No sorprenderán estas cifras, pero es percentil 98 en conducciones progresivas. No, no sorprende. Ya sabíamos que en esto era bueno. Si tú me preguntas, ¿te sorprende esta cifra? No me sorprende. Yo con sinceridad y honestidad te puedo decir que no me sorprende. 99 en conducciones con las que entras en el área, no me sorprende. Tampoco me sorprende. Y 90, percentil 90 en acciones de creación de tiro. Que esto es muy importante también para el Manchester City. Todo esto ya era capaz Grealish de hacerlo, pero ahora entiende mucho mejor el ecosistema del Manchester City. Y tengo que decirte que ya no solo él, creo que también el equipo ha sabido adaptarse a su estilo de juego. No solo es que Grealish juegue mejor, sino que el Manchester City ahora juega un poquito más para lo que es Jack Grealish. Que por ese lado, por ejemplo, pues ahora que no está Cancelo, también yo creo que a él le ha liberado un poco. No digo que le venga bien que no esté Cancelo, Cancelo es un jugadorazo. Pero ahora esa responsabilidad por la izquierda ya no tiene un futbolista. Ahora digamos que la banda izquierda es suya y solo es suya. Antes Cancelo, pues muchas veces se incorporaba mucho al ataque, podía tener menos espacio para él. Y ahora Grealish es el dueño y señor de esa banda izquierda. De hecho, es el segundo jugador que más acciones de creación de goles genera por partido. Solo superado por Kevin Debrin. Sorpresa. Y esto provoca que sea el segundo jugador de la Premier League que más falta recibe por partido. 2,8 solo superado por Wiffel Saha. El pobre Grealish, es verdad que esto no cambia. Siga al igual que el Enasto Mila recibiendo hostias como pañas. Esto es así. Vamos con el siguiente futbolista. Bueno, aquí lo tenemos de interior a nuestro amigo Jack Grealish. Vamos ya con los futbolistas de ataque. Tridente de ataque. Y en ese tridente de ataque, sorpresas, te da la vida, tenemos a un futbolista del Newcastle que es Miguel Almirón. Miguel Almirón. El jugador paraguayo. Bien por él. Apuestos en la redacción. Bien por él, bien por él, bien por él. Miguelón. Miguelón. Por favor, que no caiga tampoco en saco roto la apertura vocal de la cual es capaz Bruno Guimaraes. O sea, si tú me dices, esto es una boca de metro, yo me lo creo. De hecho, esta imagen, aquí hay pasión. Sí, hay pasión. Hay pasión y... Hay pasión, ¿eh? Le veo contento a Almirón. Almirón es la imagen de la felicidad, ¿eh? Cuando en realidad tienes a una persona gritándote de forma, en fin, agresiva a tu espalda. Y Almirón incluso se conoce que en este momento de la fotografía le dice a Bruno Diablos, Bruno, hemos chocado con el banderín. Y Bruno le dice, pero qué banderín, Miguel. Qué banderín, Miguel, si estamos en el círculo central. Pero, pero, ¿qué hace aquí el poste de la portería? No, es la portería, Miguel. Bueno, tuvo que ser sustituido en ese momento de Bruno Guimaraes por una erección. Incontrolable. Se me ocurrió alguna broma con el círculo central, pero no la voy a hacer. No ha sido el mismo. Miguel Almirón. La han llevado a molestar en esta Premier League por intentar rematar con la clave. Claro, claro. Bueno, Miguel Almirón, ¿eh? Miguel Almirón, el futbolista del Newcastle. Posiblemente uno de los casos más evidentes de toda esta lista. Almirón llegó en la temporada 2018-2019 al Newcastle. Aquel año no marcó ningún gol, ¿vale? Un total de cero goles, cero unidades de goles. En la 19-20 marcó cuatro. Es una mejora considerable. De cero a cuatro, yo lo veo una mejora. En la 20-21 marcó otros cuatro. Consistencia, ¿vale? Estabilidad, consistencia, regularidad. En la 21-22 marcó un gol. Pam, cagada otra vez. O sea, os resumo. Cero, cuatro, cuatro, uno, ¿vale? No son cifras que lleven al... A la ilusión. Y lo cierto es que además estas cifras, pues, logicamente fueron aparejadas con una pérdida de regularidad y de minutos. Porque pasó de más de 3.000 minutos jugados en la temporada 19-20 a poco más de 1.700 en la 21-22. Este año, en cambio, todo ha sido diferente y Miguel Almirón ha pasado de aquel jugador que te acuerdas el primer gol que marca Miguel Almirón con el Newcastle. Llevaba tanto tiempo fallando goles claros que lo marca, creo, el Crystal Palace. Se quita la camiseta. Senjense Sparrow lo celebra como si fuera un título de lo que le costó al pobre Miguel Almirón. Quiero recordar que la asistencia de ese gol, mientras vemos aquí al Bruno Guimara es más sexual. La asistencia de ese gol, tiro de memoria, pero la de Andy Carroll. La de Andy Carroll. No, bueno, yo por rescatar... De Andy a Miggy. Probablemente sin Andy Carroll no estaría hoy en este vídeo Miguel Almirón. Y estaría traspasado en el San José Earthquakes. Andy y Miggy, Andy y Lucas, grandes desbloos de la creación. Sí, es verdad, con Bruce. Con Darren Bruce. Qué buena temporada están haciendo los San José Earthquakes. Sí, la verdad es que sí. Seguro que están en... Bueno, están... La verdad es que han provocado un terremoto en la liga. Sí, bueno, han removido las tierras. Está todo el mundo temblando. Sí, sí, sí. En San José, de hecho, no se puede ver fútbol. Cuando empieza el partido, el balón ya está botando. Lo de los Earthquakes es una cosa de locos esta temporada. Bueno, 11 goles. Lleva ya 11 goles, amigos. 11 goles, dos más que en sus cuatro temporadas previas. Juntas y es el noveno máximo goleador de la Premier League, a pesar de haber estado el último mes lesionado. Que ahí es verdad que le ha lastrado un poco esa racha. O sea, marcó seis goles en seis partidos de liga en octubre y recibió el premio al jugador del mes, a pesar de ser un año en el que está Erling Haaland por ahí dando vueltas, además de los jugadores del Arsenal. Pero además, es interesante que en este vídeo aparezca después de Jack Grealish. Porque todo esto ha empezado después de que Jack Grealish, en la celebración del título de liga del Manchester City, hiciese una broma a Riyad Mares, a Bernardo Silva, diciendo que has jugado como Almirón de una manera despectiva. Como diciendo que jugar como Almirón es jugar mal al fútbol. Desde entonces, Miguel Almirón ya no ha mirado atrás, ha tenido un rendimiento extraordinario. Y también tengo que decir que han resuelto esa disputa, si es que existió, de la manera más amistosa. Porque Miguel Almirón nunca ha sido beligerante con Jack Grealish. Grealish también lo ha solucionado con él. Y sobre todo, lo que me dice esto es que Miguel Almirón es buena persona. Porque otro le había cruzado la cara a Grealish. Sí, de hecho tiene cara de buena persona. Incluso tienes a brasileños gritando en el oído y pareces sonreír con la naturaleza. Pidió disculpas, sí. Dijo en la entrevista en el Daily Mail que es algo de lo que se arrepiente, hago cosas estúpidas. Esa fue una de ellas. A ver, es todo mucho más sencillo. Llevaba un pedal Jack Grealish del copón. Oye, estaba celebrando, ¿eh? Oye, adelante tú, venga. Un copazo, hombre. Pero iba... Yo algún copazo me he tomado. Pero iba tocado. Iba tocado, tocado, tocado. Tocado, tocado. Tocado por una varita. Bueno, siguiente futbolista en esta lista tenemos en un lado a Jack Grealish. Y en el centro, en el centro, tenemos a un delantero que la está rompiendo este año. El delantero de la Aston Villa, Oli Watkins. 27 años. ¡Qué temporada de Watkins! El año pasado acabó el curso con 11 goles y 2 asistencias en 2.952 minutos jugados. Con un promedio de goles generados cada 227 minutos. Esta temporada lleva 14 goles y 6 asistencias en 2.502 minutos. Es decir, ha mejorado mucho sus cifras en menos minutos. Un gol. Ha participado en un gol cada 125 minutos. Especialmente un gol por partido. Pero aquí sobre todo... Sumando goles y asistencias. O sea, participaciones en goles. Claro. Aquí además es aún más escandaloso si lo aportamos solo a la era Emery. Desde el 6 de noviembre, que es el primer partido de una Emery. Porque antes de una Emery solo había marcado dos goles esta temporada. Seguía siendo una temporada bastante mala con Gerrard. La está rompiendo. Un jugador que ha encajado a la perfección en el sistema de una Emery. Hemos hecho, por supuesto, un vídeo analizando su rol con una Emery en el Aston Villa. Donde tenéis en profundidad ya más desglosado por qué ahora es un jugador que ataca muy bien el espacio. Que también tiene presencia en el área. Que además se cuida mucho. Es un futbolista muy, muy profesional. Y ahora mismo es el sexto máximo goleador de la liga. Empatado con Gabriel Martinelli. También es el sexto en generación de goles. En participación de goles. Si sumamos goles y asistencia, solo le superan Saka, Salah, Tony, Kane y Haaland. De hecho, el otro día... No está mal, ¿eh? Un partidazo contra el Newcastle. ¿Quién ha estado en la grada? Gareth Southgate, amigo. Hombre, yo creo que... Olly Watkins, además teniendo 27 años, yo creo que a Ivan Toni le va a caer una sanción que lo van a dejar fino con el tema de las apuestas. Yo creo que Olly Watkins es el delantero que tiene que suplir a Harry Kane en la selección inglesa. En 2023 solo se ha quedado sin marcar o asistir en tres partidos de premio de los 15 que ha jugado. O sea, solo tres de 15 no ha participado en ningún gol. Increíble. Y terminamos nuestro once de futbolistas más mejorados de esta temporada con un nombre que yo creo que hay buena parte de la audiencia que nos está viendo que ha llegado hasta el final diciendo Como no esté él, arde... Como sabéis, ¿saben que estamos en Madrid? Arde Madrid, arde España y arde Europa entera, como no lo metáis. Tranquilos, aficionados del Manchester United, porque entra al final, pero entra... ¡Marcus Rashford, amigos! ¡Qué temporada de Marcus Rashford, Dios! 25 años, pero parecía que había empezado ya un declive prematuro. En la temporada 2019-2020, Marcus Rashford marcó 17 goles en la Premier League, su mejor marca hasta la fecha. La temporada siguiente bajó hasta los 11 goles. En la 21-22 se perdió el inicio de la temporada por una lesión en el hombro y solo fue titular en 13 partidos de Premier. Y llegó a su punto más bajo en una temporada en Liga en cuanto a goles marcados con 4. E incluso se había hablado, ya lo sabéis, de que podía salir del club, de que podía no renovarle y salir del club. Pero cuidado que esta temporada empieza también bastante mal. Es otro de los dos jugadores que es mejorado incluso dentro de esta propia temporada. Porque hasta el parón del Mundial había marcado 4 goles en 16 partidos, cifras muy pobres para Marcus Rashford. Y es tras el Mundial cuando todo cambia radicalmente y vemos a Marcus Rashford desatado, muy favorecido por el sistema de Eric Ten Hag. Y que no ha dejado de marcar goles entre el 27 de diciembre y el 19 de febrero. Marca en 9 de los 10 partidos de Liga que juega. Y en 2023 lleva ya 9 goles y una asistencia en Premier League. Ahora es verdad que está pasando por un periodo de baja por lesión. Pero está empatado con Mohamed Salah como cuarto máximo goleador de la Premier League con 15 tantos. Y es el octavo en goles más asistencias, en participaciones de gol, con 19. 9. Cuidado porque Rashford es tan bestia su mejoría que yo creo que ahora mismo si hacemos el 11 de la temporada en la Premier League, Marcus Rashford es titular por la banda izquierda. Sí, sí. Yo creo que sí. Hay una pelea porque es que es muy difícil este año construir un 11 de la temporada. Pero ahí está la cosa. Por supuesto, vuelvo a recalcar que si no me equivoco... La importancia del estudio. La importancia del estudio y que si no me equivoco el año pasado Kaoru Mitoma no estaba en la Premier League. No, estuvo cedido, ¿no? En el Real San Diego. Sí, en el Real San Diego. Entonces, sé que habrá mucha gente que ir a Mitoma... Con tenis hunda. Claro, si Mitoma llega a ser un Kaicedo del año pasado habría habido un debate serio. Porque lo de Mitoma este año es una auténtica locura. Pero solo son jugadores que el año pasado ya estaban en el fútbol inglés. Muchachos, este es el 11. 4 de 3. Pero tenemos algunas menciones especiales porque ahí lo tenéis. Ahí tenéis el 11, Leno en portería, Zinchenko, Team Ring, Benmi, Soli, March. Centro del campo para Grealish, Kaicedo y Willock. Y arriba Rashford, Watkins y Almirón. Algo me dice que alguno de estos futbolistas podría estar en el 11 de la temporada incluso. Ya han mejorado tanto que pueden entrar en el 11 de la temporada. Ahora vamos a hacer algunas menciones. Menciones rápidas de futbolistas que podrían haber entrado. No lo han acabado haciendo, pero podrían haber entrado. Es el caso, por ejemplo, de Berechi. Eze, que viene de una temporada de un gol y una asistencia de este año. Lleva siete goles y tres asistencias. En este caso, su mejoría sobre todo porque tuvo una lesión muy grave que la apartó muchos meses. Hemos tenido el debate con Eze, pero es verdad que había un tramo en la temporada en el que Patrick Beira lo ha dejado fuera de sus 11. Y quizá ahí era un poco más injusto meterlo a él respecto a otros jugadores y hemos hecho esa reconversión a interior de Jack Grealish, que también ha jugado ahí en su carrera. Por tanto, no hemos hecho trampas. Fabian Scharr es otro que también hemos querido destacar porque nunca había jugado tantos partidos como titular desde la 14-15 cuando estaba en el Basel. Junto a Sven Botman está siendo de las mejores, la mejor pareja en cuanto a goles encajados de toda la Premier League en cuanto a centrales. Y ahora mismo, para mí, la duda es cuál de los dos va a entrar en el 11 de la temporada. Si Sven Botman o Fabian Scharr porque su rendimiento es impresionante con y sin balón. Basel también conocido como Basilea. Que habrá alguien que esté gritando y decir ¿Por qué lo llamáis en inglés si es el Basilea? No, pero porque el club es el FC Basel. Si uno usa más Basilea, pues es el Basilea. Milán o Milán. Pues el club es el Milán y la ciudad es Milán. Esto es verdad. La ciudad es Milán y el club es el Milán. Se pronuncia en inglés. Vamos a hacer un vídeo un día de estos sobre forma de pronunciar a clubes. No es el Sporting de Lisboa, por ejemplo, es el Sporting de Portugal. Pero bueno, este es otro asunto. SCP. ¡Quepa! 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 El año pasado jugó cuatro partidos. Este año iba 23 como titular y es el tercer mejor portero en cuanto a goles esperados posteriores al tiro. Post-shot expected goals. Es decir, que es el tercer portero después de Alisson Becker y Berleno. Que no sé si os suena, que lo hemos mencionado. Y si no os suena es que no habéis estado atentos, ¿vale? Estabais poniendo las bolas mientras estáis poniendo ahí el vídeo. No hagáis eso. Bueno, todas las bolas si queréis, ¿vale? Pero no mientras estáis con el vídeo. Tercero, es el tercero Kepa. Al final, os puede gustar más o menos Kepa, pero su mejoría respecto al año pasado que apenas jugaba es evidente. Pensé que iba a ser así, os puede gustar más o menos Kepa, pero no os toquéis las bolas. Os puede gustar más o menos tocaros las bolas, pero no toquéis a Kepa. Vale. Sobre todo no toquéis a Kepa, ¿vale? A menos que Kepa os autorice. En este caso sí, pero... Os pueden gustar más o menos las bolas en sí, pero no toquéis a Kepa. Las bolas de Kepa. ¿Qué no son? Hombre, las bolas de Kepa no las toquéis porque os tienen que dar permiso. Si os da permiso, adelante. Pero no creo que Kepa y Zabalaga ahora mismo le apetezca de 50.000 personas le toquen las bolas. No creo, no creo. De una manera literal, no estamos hablando de una manera figurada. No, no, tocar las bolas. Amigos, seguimos hablando de más futbolistas que queremos hacer una mención. Uno de ellos también podría ser Joel Hinton. Sí. Joel Hinton también ha dado un paso adelante en su carrera. ¿Por qué no lo hemos metido? Porque yo creo que aquí, sobre todo, él mejora la temporada pasada. Ya. Cuando ya entra Eddie House, cuando da ese paso adelante y esta es como la confirmación. Pero ya la temporada pasada pasó de futbolista perdido en el Newcastle. Él ha ido lo local. Ha dado un paso adelante en su carrera, dando un paso atrás sobre el terreno de juego. Efectivamente. Ahí está. Tenemos también a Leon Bailey. Tenemos también a Leon Bailey. Su temporada de debut no fue buena, los casos como son, con el Aston Villa. Pero este año lleva cuatro goles y tres incidencias. Bien por León. Bueno, es verdad. Está rugiendo la Premier League. Es verdad que es un futbolista que a lo mejor en el Aston Villa ideal todavía no aumenta en el once. Ya. Porque me tengo que cargar a alguien y no quiero. Ni a McGinn, ni a Rensin, ni a Buendía, ni tampoco a Camarao o a Douglas Luis. Pero aún así, oye, pues la mejoría también está ahí estadística. Y otro también que queríamos destacar es Rodrigo Moreno. Porque Rodrigo Moreno está en su mejor temporada goleadora desde la 17-18. Once goles. Aunque es verdad que aquí también hay que tener en cuenta que entre acá ha tenido problemas de lesiones y demás. Pero el Leeds se ha ido cayendo con el tiempo y él empezó muy bien. Empezó como un tiro, siendo incluso de los mejores goleadores de la competición. Y ahora lleva dos goles en los últimos diez partidos de Premier League. Son menciones honoríficas. Hay muchos más. Hay muchos futbolistas más. Del West Ham ninguno. Que pueden entrar aquí. Pero estos son algunos que queríamos mencionar. El once ahí lo tenéis. Y ahora os esperamos en comentarios para que nos dejéis vuestro once. Y si queréis comentarios, pues también un poquito de por qué he puesto este, por qué he puesto lo otro. ¿Por qué no he puesto a ningún futbolista del West Ham? Porque lo sabemos de sobra. Pero nos lo puedes comentar también. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal. De este modo nos ayudas. Y además, hey, es gratis. O sea que no tienes nada que perder. Dame una oportunidad y suscríbete a la media inglesa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!